¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Sandra Jaruffe, Chef Pastelera. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar a preparar una crema de mantequilla a partir de merengue italiano o la famosa buttercream que todo el mundo conoce. Esta crema la pueden usar para rellenos, para toppings, para lo que quieran. Y la pueden hacer de distintos sabores. Así que atentos, apunten bien, que vamos a ponernos bien técnicos. Para hacer esta crema de mantequilla vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 180 gramos de azúcar blanca, 80 gramos de agua, 20 gramos de glucosa o una cucharada, 85 gramos de claras y 250 gramos de mantequilla sin sal. Bien chicos, para empezar esta crema de mantequilla, obviamente como les dije, tenemos que hacer un merengue italiano. Si quieren les voy a explicar el merengue italiano igual de cero, pero si quieren más explicación pueden ir a mi video de solo merengues que les voy a dejar el enlace aquí abajito en la descripción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos este merengue italiano? Una ollita, vamos a poner azúcar blanca en la ollita. Toda, que no se quede nada pegadito acá. Acuérdense que el merengue italiano es a partir de un almíbar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es básicamente eso, ¿no? Un almíbar, le agrego el agüita. Ya ven cómo queda, solamente el agüita cubre. Y por último, la glucosa que tengo aquí. Con una cuchara pasada por agua, vamos a agregar la glucosa. Ya, ahí está. Me ayuda un poquito. Pueden calentar la glucosa. También funciona bien calentar la glucosa un poquito. Cosa que es mucho más fácil agregarla, ¿ya? Lo voy a llevar a calentar. Esto tiene que llegar a punto de bola blanda o el punto de hilo, como les enseñé en el video que les digo, el que subí anteriormente. O, si tienen termómetro, lo llevan a 110 grados. Prendemos las claras que vamos a poner aquí en la batidora. Y una vez que llega a 118 o 120, lo agrego a las claras, ¿ya? Entonces, vamos a dejar que esto empiece a calentar. Voy a poner mis claras en la batidora. Y cuando esto recién, como les digo, esté a 110 grados o llegando a punto de bola blanda, prendo las claras, ¿ok? No prender las claras con anticipación, porque si yo bato mucho las claras, lo que va a pasar es que mis claras se van a cortar, ¿ya? Y luego, cuando agregue el almíbar, ya no se va a poder arreglar, ¿no? Hay que batir las claras antes de agregar el almíbar, no con mucho tiempo previo. Entonces, bien, vamos a esperar y les voy enseñando. Bien, chicos, miren cómo ya va formando las burbujitas más lento. Cuando esté en este punto, ¿ya? Voy a prender mis claras, ¿ok? Ya se ve como una miel. Entonces, prendo las claras acá y las tengo que llevar, acuérdense, hasta punto nieve, ¿ok? Bien, chicos, tengo mis claras a punto nieve. Voy a revisar que mi almíbar ha llegado al punto de hilo con una cuchara. O también lo puedo poner, como le digo, en un bowl con agua y chequear si llegó a punto de bola blanda. Pero miren, ¿ven? Ya formó el hilito. Les voy a enseñar más de cerca a ver si lo pueden chequear. Miren bien cómo cae, ¿ven? Y ahí va a formar como un hilito, ¿vieron? Ahí ya está. Bien, una vez que esté así, lo voy a agregar a mis claras solo por un costadito. Acuérdense que no debe chocar el batidor porque si no, el almíbar va a salir disparado por todos lados. Y las claras siempre moviéndolas, ¿ya? ¿Vamos ahí? Bien, y esto lo batimos hasta que esté completamente frío. Ok, chicos, mientras que el merengue italiano está batiéndose hasta que esté completamente frío, recuerden, lo que vamos a hacer, y este es un truco que he aprendido con los años, porque esta crema la he hecho bastante, vamos a poner la mantequilla y la vamos a batir también, ¿ok? Yo la voy a poner en mi batidora, pero la pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Lo importante es que esté batida hasta que esté como media blanquecina, ¿ya? y esté bien cremosita, o sea, no tenga ningún grumito, ¿ok? Entonces, esta es mi manera de hacerlo. Vamos a agregar la mantequilla acá. Van a encontrar distintas maneras de hacer esta crema, pero esta me funciona a mí muy, muy bien y la verdad que no me falla, ¿ok? Entonces vamos a batirlo bien. Ahora les voy a enseñar cómo queda. Y el merengue, acuérdense, hasta que esté frío. Bien, chicos, miren cómo quedó la mantequilla. El merengue ya está frío, lo he parado un ratito para que me escuchen, porque suena muy fuerte. Y miren cómo queda la mantequilla. ¿Ya? ¿Qué hicimos acá? Blanqueamos nuestra mantequilla. Entonces le hemos agregado aire. Me va a servir para dos cosas, para que se una mejor con el merengue y, número dos, para que la crema no sepa a grasa, ¿ya? Entonces, truquito, truquito, ¿ah? Vamos a agregar ahora la mantequilla a mi merengue, que ya está frío y cremoso. Lo que necesito acá y lo que les estoy enseñando para que quede esta crema bien es que tanto tu merengue como tu mantequilla están a la misma temperatura, ¿ok? Los dos están a temperatura ambiente y, número dos, misma textura, ¿ok? Los dos están cremosos. Entonces, van a ver, lo voy a agregar y van a ver que se junta perfecto. Bien, miren, ya quedó nuestra crema. Esta es una crema que, en verdad, yo amo. La pueden usar para todo. Esta es la crema que se usa, por ejemplo, también para la ópera, que le ponen café y listo. Entonces, la pueden hacer de los diferentes sabores, ¿ya? Yo la he hecho de pisco, la he hecho de frambuesa, la he hecho de lúcuma, de lo que se me ocurría, la hacía. Entonces, hoy les voy a enseñar a hacer esta crema. La vamos a dejar un poquito tal cual, blanca, así como la ven. ¿Ven el color? O sea, no es un color que parezca mantequilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente he batido la mantequilla para que no suceda eso. Entonces, voy a enseñarles ahora un par de sabores. Voy a guardar esto en una manga para enseñarles cómo queda la textura. Entonces, acá tenemos el sabor que hemos hecho ahora, que es tradicional, el básico, no tiene ni vainilla. Y luego voy a hacer dos sabores. Voy a cortar esto a la mitad. Miren qué fácil, ¿ah? Ya, no le agreguen tanto líquido, pero si es algo que tiene la misma textura, no hay ningún problema. Y le voy a agregar a uno Nutella, un poco de Nutella. Y los mezclo. Vamos a mezclar esto. Miren, por favor, esta cosa. Al toque, ¿ven? Entonces, pueden hacerlo al sabor que ustedes quieran, ¿ya? Es una cosa, pero deliciosa. Mezclamos bien. Y listo, Nutella. Y luego voy a hacer acá mismo, ya no en otro bowl, sino acá mismo, voy a hacer de salsa de caramelo. Esta salsa de caramelo la hicimos en mi video con el helado de lúcuma. Así que vayan, búsquenlo y hagan su salsa de caramelo que queda buenaza. Miren esto, por favor. Con esto pueden decorar cupcakes, rellenar macarrones, tortas, tartas. Si ustedes quieran. Miren. Ya vamos a mezclarlo. Y vamos a hacer una crema, una buttercream de caramelo. Así de fácil. Así de fácil. Bien, ya está. Llenamos nuestras mangas. Entonces, por acá voy a tener... Este caramelo. Ahí está. Si quieren le pueden agregar un poco más. Acuérdense que si es muy líquido, la crema puede bajarse un poco. Así que cuidado con eso. Ahí está. Por acá tengo la tradicional. Y por último, vamos a poner en manga la de Nutella. Siempre abran su manga, ¿no? Para no ensuciar. ¿Ven? Abren bien y no ensucian nada. Ahorita aquí hace bastante calor. Y miren cómo soporta la crema. Pero sí, si lo van a hacer para, por ejemplo, bañar alguna torta y en el evento hace mucho calor, tener cuidado, ¿no? Tener cuidado porque acuérdense que tiene mucha mantequilla. Entonces, podría valorarse un poquito, derretirse un poquito, estar muy suave. ¿Ya? Entonces, miren. Vamos a ponerlos en unos bolsitos para que vean cómo queda cada una. Me encanta esta parte. Esta es como que la parte más divertida, ¿no? Y vamos ahí. ¿Qué tal? Vamos a poner la tradicional por acá. Miren, por favor, la textura que tiene esto. Imagínense que es un cupcake abajo. Delicioso. Ya está. Y por último, la de caramelito. Y listo. Y listo. Tres sabores de crema de mantequilla a base de merengue italiano o el típico buttercream con la misma base. Listo. Bien, chicos. Hemos acabado nuestra buttercream o crema de mantequilla a partir de merengue italiano. Espero que les haya gustado. Hace una clase bien técnica. Pero es necesario. Y si lo hacen al pie de la letra, siempre les va a quedar bien esta crema que es tan usable, ¿no? Lo pueden usar con lo que ustedes quieran, ¿ya? Así que, bueno. Si tienen dudas, ya saben que me pueden dejar las dudas aquí nomás en los comentarios. O también seguirme en mis redes sociales, en el Instagram como Bachería Sandra Haru y en Facebook como Bachería Sandra Haru. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.